Buenos días, habla José, yo soy retirado del servicio penitenciario y estoy siendo la voz de todos aquellos que de alguna forma queremos expresarnos y no podemos hablar. Hoy nos reunimos nuevamente para reclamar nuestros derechos a mejorar nuestros ingresos. Cobrábamos, por ejemplo, el 2% por año de servicio una vez que nos retiramos y nos bajaron al 0,5%. Cobrábamos títulos a aquellos que seguimos estudiando y capacitándonos para ofrecer un mejor servicio y nos abonaban el 15%. Hoy lo bajaron a una suma fija exigua. La interventora del SPF, del servicio penitenciario, independientemente de su ideología, tiene que darse cuenta que los agentes del servicio penitenciario cumplen una función social que es justamente intentar hacer mejores a las personas que están detenidas. Que esa es la razón de nuestra institución. Trabajamos 30 años bajo condiciones de riesgo y nos retiramos agotados, pero siempre con la satisfacción creemos del deber cumplido. Ya retirados nos cuesta mucho rehacer nuestras vidas. Por eso es que estamos reclamando estos derechos que los perdimos. También estamos pidiendo que se contrate una ART que hace años que el servicio penitenciario debería tener para el personal que está en actividad. Ya que un accidente, por ejemplo, de servicio, que lo debe pagar el Estado, lo estamos pagando entre todos los que aportamos a nuestra obra social. Obra social que tampoco nos está dando lo que nos merecemos en base a lo que aportamos. Lo peor de todo es que aparentemente la interventora habría dicho que los presos no comen bien por culpa de nosotros, los retirados. Y creemos que ese es un grueso error. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a que nuestro reclamo se escuche. Muchas gracias nuevamente. Gracias.